... ...de vuelta de publicidad nos metemos en la cocina... ...con la gastronomía de la localidad isleña... ...y vamos a hablar de un restaurante que es sin duda... ...bueno pues, importantísimo en esta localidad... ...¿quién no ha escuchado hablar de Santa Cristina? ...de Casa Rufino... ...de sus platos que llaman el tonteo... ...de muchas clases diferentes concretamente... ...prepara el pescado, claro, lógicamente ¿no?... ...que es el protagonista en este litoral ¿no?... ...en esta ciudad marinera por Antanomasia... ...nos vamos a Casa Rufino. Hola, buenas tardes, bienvenido a mi casa... ...a la restaurante Casa Rufino... ...por favor acompáñame y pasen dentro. Bueno José Antonio, una vez en la cocina... ...ya estamos aquí a punto de preparar el plato típico... ...de aquí de Casa Rufino ¿verdad? Sí, os voy a preparar un plato muy típico de Santa Cristina... ...que es la raya... ...pero no os lo voy a preparar como lo hacen... ...en todo el litoral que es al pimentón... ...nosotros lo hacemos un poco... ...exclusivo de aquí... ...exclusiva del restaurante... ...y la preparamos al vapor... ...con naranja y limón ¿vale? Ajá, ¿y cuáles son los ingredientes, José Antonio? Pues los ingredientes, la raya... ...si ves aquí, esto es la raya... ...pero la raya lo que hacemos nosotros es... ...aprofesiona más que las dos alas... ...el resto del cuerpo, aquí no lleva del carcílago... ...porque tú sabes que la raya no lleva espina... ...es un pez carcielaginoso... ...entonces nosotros lo hacemos, quitarle el carcílago... ...hacer un zumo de naranja... ...y coger la piel de naranja, el limón, pimienta... ...y macerarla, la maceramos durante 4 o 5 horas aquí... ...la podéis, si la vais a hacer en casa la podéis hacer... ...yo la tengo puesta en un vacío, en una bolsa de vacío... ...pero esto en una bandejita puesta con el zumo de naranja... ...es hacer la misma función, exactamente igual ¿vale? Ajá, muy bien. Entonces tenemos la raya por aquí que ya la he limpiado... ...tenemos calabaza, la naranja y el limón... ...perejil, aceite, sal de nuestra salina... ...pimienta en grano y... ...y esta es muy simple de hacer, es muy fácil. Es verdad, un plato muy fácil para degustar aquí, en Casa Rufino. Señora, para degustar no es en mi casa... ...te digo que es un poquito exclusivo, un poquito diferente... ...lo que hacen por ahí o lo que hacen en otros sitios de la costa ¿vale? Pues vamos a prepararlo ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ello. Bueno José Antonio, una vez que ya tenemos los ingredientes... ...ahora pasamos a la elaboración de este plato típico de este restaurante ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo preparamos? A ver. Pues la verdad que es muy muy fácil, esto es para hacerlo en un momentito. Mira, lo primero que hacemos es... ...cogemos la calabaza y la cortamos. Si veis aquí, yo le hago unos cortes más o menos... ...regulares que después me viene bien el plato. Ajá. Y lo que hago es marcarla en la plancha ¿vale? Lo que hago es marco la... ...bueno, la sazono con sal, con pimienta y tal... ...y después lo que hago... ...busco que ponga el color doradito de la calabaza ¿vale? Es importante que tenga colorcito ¿verdad? Sí, sí, es importante que esté como caramelizada. ¿Vale? Una vez que yo tengo ya la calabaza asada en plancha... ...pues lo que hago es que cojo la raya, un trozo de ala... ...como veis aquí... ...y lo que hago es que le doy un minuto o minuto y medio en... ...en vapor. Ajá. Porque además... Porque al no tener calpílago, al no tener espina, al no tener nada de piel... ...si te fijas aquí, fíjate que las rayas ahora mismo está como... ...se abre sola ¿vale? Es decir, tiene una cocción buena, si me hubiese pasado una cocción estaría seca... ...no estaría nueva la cocción sola. La podéis hacer o bien al vaporón... ...en casa ponéis una olla con agua y un cestillo... ...y metáis las rayas ¿cuánto tiempo? Minuto, minuto y medio. Y después la sacáis ¿vale? Vale, es importante que quede su cosita ¿verdad? Sí, es importantísimo, si no ya sabe lo que hay... ...nos cargamos el plato en un momento ¿vale? Además José Antonio, supongo que la calabaza crea dulzora, el plato... Sí, sí, hay un contraste muy bueno... ...es una especie de extra bestia, entre comillas... ...porque al yo utilizar naranja y limones... ...hace una función, en vez de utilizar acido acético... ...utilizo el cítrico que es el limón... ...entonces, no es al pimentón... ...pero sí que lleva una especie de acerlado... ...se puede hacer también con naranja amarga ¿vale? La naranja que está en los naranjos aquí del polo y tal... ...con ese tipo de naranja se puede hacer también ¿vale? Y si te ves la presentación es muy fácil... ...yo ahora lo único que voy a hacer es ponerle un poco de aceite de oliva... ...por encima un poco de sal... ...de aquí de las salinas nuestras... ...que son las mejores del mundo... ...las escamas de sal nuestras... ...¿vale? ...y un poco de aceite... ...además todo de aquí de nuestra costa ¿verdad? ...de nuestra tierra... ...todo de nuestra tierra ¿vale? Sí, además José Antonio creo que también... ...José Antonio Rufino como se te conoce aquí ¿verdad? Sí, la verdad que yo me llamo José Antonio... ...pero por el ser primogénito de Rufino... ...pues todo el mundo me conoce por Rufino... ...a mi mujer le dicen la mujer de Rufino... ...y no la mujer de José Antonio... ...y no sé niña que veo con Rufino... ...le dicen la mujer de Rufino... ...además hay que decir que es un restaurante... ...ya de tres generaciones ¿verdad? ...como más comentado... ...sí, es un restaurante que está consolidado... ...o sea un restaurante que tiene más de 50 años... ...a servicio del público en el mismo sitio... ...y en los tiempos que corren mantenerse es difícil ¿no?... ...llegar es fácil... ...mantenerte 50 años es muy difícil ¿vale?... ...todo un referente aquí en Isla Cristina... ...también supongo que la presentación es muy importante ¿verdad?... ...hombre tú comes más... ...la vista... ...con los ojos... ...que te puedes presentar una cosa muy bonita... ...y te la comes seguro... ...y te puedes presentar una cosa muy mala, muy buena... ...y ni la pruebas ¿por qué? ...porque no te entra por eso ¿vale?... ...en que buscamos colores... ...vivos con la naranja... ...la calabaza naranja que te... ...y después lo contrastado con verde de presentación... ...lo más importante en el plato aparte de que esté bueno... ...es la presentación ¿vale?... ...bueno pues ya este plato está listo... ...este plato típico de aquí del restaurante Rufino... ...y ya para hincar la hervienta... ...sí que vamos a la mesa ¿no?... ...vamos a la mesa, vamos a degustarlo... ...y aquí ya finalmente tenemos... ...la raya al vapor con calabaza asada y naranja... ...un plato típico del restaurante Casa Rufino de Isla Cristina... ...y ya le ponemos por supuesto música ¿eh?... ...también a nuestro programa de jueves aquí en Isla Cristina... ...y lo vamos a hacer con un cantante... ...que se ha celebrado concretamente este año... ...con su primer trabajo discográfico... ...él no es Isla Cristina pero como si lo fuera... ...su nombre es Matías Fernández... ...y vamos a escuchar en su música... ...porque va a ser protagonista... ...en esta jornada de jueves aquí en Isla Cristina... ...Matías Fernández. Buenas tardes Paula... ...estamos aquí para cantarte un par de temitas... ...y el primero que vamos a cantar es el primero del disco... ...dedicado a mi madre y a todas esas madres que... ...que luchan por sacar su familia adelante. ¡Vamos allá! Nació acomodada en su niñez... ...soñando a soñar ser princesa... ...se dio sola por sorpresa... ...y el que más le quería se le fue... ...su ángel de guarda quiso ser... ...y al acostarse es por eso... ...que le arropa con un beso... ...se casó... ...su compañero le falló... ...su sonrisa se borró... ...pero lejos de derrumbarse... ...tú sola levantaste... ...un hogar... ...cargando ollas de cocinar... ...comiéndose su timidez... ...para poder comer... ...que no apague la luz... ...que no me he dormido aún... ...grito de agua a medianoche... ...se desvela sin reproche... ...y esa espalda quebrantada... ...esa presión que te quemaba... ...cuando volaban las semanas... ...a fin de menos que llegaba... ...ya ves... ...que todo aquello nos marcó... ...gracias a ti más nos unió... ...que aunque estemos a volar... ...no pasa un día sin llamar... ...cinco primaveras... ...uno arriba le espera... ...los demás siguen contigo... ...orgulloso y a tu vera... ...y esa bata desgastada... ...con tu rulo y con tu gana... ...esa crema de la cara... ...dolor en mi cuarto dejada... ...y... ...pregonaré hasta donde alcance vivo... ...que no llenaste el corazón... ...eso bien lo sabe Dios... ...eso bien lo sabe Dios... ...de vuelta, más cositas... ...ten que conocer aquí en Isla Cristina... ...y lo hacemos... ...a través de... ...la mano concretamente... ...de la amiga Anabel... ...que es técnica concretamente... ...de la Concejalía de Turismo... ...del Ayuntamiento de Isla Cristina... ...allí estuvo con nuestra compañera... ...María del Mar Rodríguez... ...conociendo Isla Cristina... ...muy buenas Paula... ...nos estaréis preguntando... ...que dónde nos encontramos ahora... ...pues muy bien... ...Canal Costa se ha trasladado esta vez... ...hasta las Salinas de Isla Cristina... ...las Salinas Biomaris... ...para mostraros a todos... ...cuál es el proceso de la sal... ...en esta localidad... ...en esta localidad está la personalidad... ...es que a la suma de la sal... Y ahora nos encontramos con Manuela Gómez, propietaria de esta salina Biomaricin, la Cristina. Muy buenos días, Manuela. Hola, buenos días, hija. Bueno, nos vas a contar cuál es el proceso de la sal, ¿verdad?, de la recogida, cuántos tipos de sal hay y cuál va a ser el proceso hasta que llega a venderse, ¿verdad, Manuela? Ya, vale, de acuerdo, yo te lo explico todo. Nuestra salina es una sal marina, recogemos el agua de mar, la metemos en la finca a través de una compuerta que está en una parte lateral del muro y ya una vez dentro repartimos este agua para que de alguna manera vaya haciendo la evaporación. La metemos luego en una serie de calderas que son más pequeñas y menos profundas, así vamos haciendo el recorrido de toda la salina hasta que llega al corredor, que es el sitio colindante con las pilas, para que haga la evaporación. Una vez que está en el corredor, medimos lo que es la temperatura del agua. Este agua tiene que tener una temperatura porque el sitio de evaporación es de fango, entonces el fango necesita calor. Si tú metes el agua fría, no evapora nunca, pero si le metes el agua caliente, como le llamamos los salineros, rápidamente empiezan a evaporar. ¿Qué pasa? Que la primera vez que metemos el agua tarda alrededor de 20 días. Una vez que ya ha hecho esta madre, la madre, le llamamos nosotros al suelo de sal que se forma, el periodo de evaporación es más corto, se hace en 6-7 días, ya está otra vez la sal formada. La primera sal que se forma, aunque es muy difícil de conseguir, pero bueno, es la flor de sal, que es esta nota que vemos nosotros aquí. Ah, sí, o sea, la flor de sal es la parte de arriba, no la capita. Exactamente, es esta capita de aquí, es la menos salada de todas. Esta sal contiene lo que es el yodo, que favorece el bocio, personas que padecen de bocio 15, le favorece a personas que tienen bocio, personas que padecen de tensión, te favorece la digestión, es una sal marina virgen, o sea, no lleva antiapermazante, blanqueante, no lleva nada, no lleva tratamiento alguno. Y Manuela, ¿cuánto tiempo se tarda en formar esta sal primera, digamos? La sal primera no podemos predecir porque eso lo hace el sol y el aire. No tiene que haber humedad, o sea, en periodos de Levante no se forma nada, pero en periodos de Poniente o de Norte, sí. Entonces, tú no puedes predecir cuando se va a formar la flor de sal, se forma sal. Lo que sí hay que recogerla, por ejemplo, es cuando sale. Sale por la tarde, noche, y es el tiempo que tú tienes para recogerla. Al otro día, si tú no la recoges, esta sal de alguna manera se endurece un poquito y se sumerge debajo de agua, ya la recogemos, pero la vendemos como escamas de sal. Es una sal más consistente y ligeramente más salada. Esta ya no es para personas hipertensas y demás, ¿eh? Esto ya la pueden consumir todo tipo de personas, pero se aconseja que personas hipertensas no la tomen porque es un poquito más alta en cloro sódico. Porque además es una vez que, si no se recoge, digamos, la capita de arriba, se deposita en el fondo y es esa sal a la que le llamamos escamas de sal. No se deposita en el fondo, queda suelta. Se sumerge debajo de agua, pero no está aún en el fondo. La que se queda en el fondo es la sal de grano gordo, como esta que tuve aquí, que es la que ya recogemos del fondo. Contiene todos los óleo y elementos de la sal porque tampoco está tratada. O sea que sigue conteniendo su yodo natural, su calcio, su magnesio, su flúor, todo de manera natural. Pero ya es más salada, es la más salada de todas. Esta es para poner en la olla, para salar lo que es el pescado, gamba, para todo lo que tú quieras, pero es una sal ya más dura y más salada. Y aquí termina, digamos, el proceso, ¿verdad? El proceso de la sal. Pues sí, la verdad que aquí termina el proceso de la sal. Lo que pasa es que el cuidado y la recogida es un poco trabajoso porque tú tienes que tratar de que no contenga motas de fango, si tiene, la tiene que escoger. Que no tenga mosquito porque es una sal que al tener mucho brillo acuden muchos mosquitos. Entonces tenemos que estar continuamente quitándole los mosquitos antes de que la envasemos. Pero bueno, la verdad que es la única salina a nivel nacional que estamos trabajando artesanalmente, que es la única que existe, de agua marina, de agua de mar. Esto no trabajamos con motores ninguno, sino trabajamos como en época de los romanos. Esto va todo por gravedad. La zona donde ahora mismo nos encontramos es la zona más alta, aunque no lo veamos así. Y la zona que está un poco más lejos es la zona más baja. Entonces nada más que tenemos que quitarle a los tapones lo que es, a los tubos, perdón, los tapones y solo se va repartiendo el agua como tú vas queriendo. Además, como has nombrado, digamos que es la única salina donde se trabaja de manera artesanal. Veíamos las imágenes de cómo recogéis la sal, cómo la quitáis del fondo, la capita de arriba. Es digamos un trabajo muy duro, ¿verdad? Muy forzoso. Sí, la verdad que es duro, aunque no lo parezca. Porque al no tener maquinaria ninguna, esto es un sitio donde te relajas bastante. Tú vienes, simplemente das un paseo, aprendes y ves cómo se va formando la sal, cómo se va recogiendo y demás, y te vas relajando. La verdad que esto te da mucha paz. Es un trabajo, Manuela, digamos, que ha generado, ¿no? Digamos, ha sido de generación en generación. Bueno, sí, esto era una empresa alemana. La salina en sí la hizo, una de las personas que la hizo fue mi padre. Era una empresa alemana y toda la producción se la llevaba para Alemania, para productos cosméticos. A raíz de que la empresa alemana la dejara, la cogió mi padre y ya luego la tengo yo. Tengo aquí a toda la familia prácticamente trabajando con la esperanza de que ellos se van a hacer cargo. Ya tengo un hijo que se ha hecho cargo también de quitar la sal y de trabajarla. Y ampliamos próximamente también la salina. O sea que tengo la gran esperanza de que va a continuar también. Porque además es uno de los pocos trabajos artesanales que siguen aquí, que siguen en Isla Cristina. Un trabajo muy bonito, muy duro, pero también muy bonito. Pero vamos a conocer también de la mano de Manuela algunos de los productos más característicos que se venden solo aquí, en la salina de Isla Cristina, ¿verdad? Claro, aquí somos pioneras en todo, desde luego. En lo que es la flor de sal, natural, especiada, lo que son también, hacemos sal líquida. Recogemos aceites de magnesio que tienen otras propiedades muy beneficiosas para lo que es problemas de artrosis, artritis, psoriasis. Vamos que tenemos un gran abanico de posibilidades y de productos, vamos. Pues no os mováis de ahí porque ahora mismo os vamos a mostrar cuáles son los productos que se vienen aquí, en la salina de Isla. Bueno, Manuela, y esta es la tienda donde se concentra la mayor parte de los productos que vosotros mismos hacéis, ¿verdad? Sí, aquí los tenemos. Mira, esta es la flor de sal, especiada, que son en diferentes tamaños. Este es el tamaño que tenemos más pequeño. Esta es la sal molida de grano, bueno, la de fondo, con la que yo te he dicho antes que te hemos enseñado allí, molida o de grano gordo, como tú quieras. Y aquí tenemos todos los tipos, como te he dicho, de flor de sal en tamaños más pequeñitos. Por ejemplo, estas son nuevas, que esta es de tinta de calamar, de aceitunas, de champiñones, de pimiento, limón. Estas son las últimas que hemos nosotros hecho ahora nuevas. Estos son tamaños un poquito más grandecitos, para personas que ya la hayan probado y les guste. Luego tenemos aquí un surtido que es de madera, que tiene siete surtidos diferentes, que puede incluso escoger los sabores que más prefiera. Lo que son las bolsas de medio kilo y de un kilo de flor de sal y las escamas de sal, que son las de arriba del territo. ¿Cuál es la sal, digamos, especiada que más se vende aquí? La que más se vende es la de ajo y orégano, la barbacoa, la de ñora, la de naranja, la de rosa, pimentón picante también se vende mucho. Porque no solo sirve para decorar. Por ejemplo, vemos aquí, la voy a coger, por ejemplo, sal con rosa, que no solo sirve para decorar, sino que también, digamos, el aroma cambiará. Exactamente. Esto es más bien decorativo, esto. No te altera el sabor, pero sí te da un olor especial y un color muy bonito. Y por ejemplo, también, me has dicho antes, la de barbacoa. La de barbacoa la gente se la lleva mucho, ¿verdad? Sí, la de barbacoa no es picante, pero contiene una cantidad de especias que le da un sabor increíble a lo que es todo tipo de carne. Todas tienen su sabor correspondiente a la especia que llevan dentro, menos, como te he dicho antes, la de rosa, que es igual a la natural. No da sabor ninguno, pero sí te da color. También tenemos la sal de oro, que ahora mismo no la veo por ahí. Pero tenemos la sal de oro que, al igual que la de rosa, te decora mucho. Y en sopa tiene la particularidad de que las partículas de oro se vienen arriba. En el pescado te da mucha luminosidad. O sea que son una serie de productos que tenemos especiales, para decir. Que solo se consumen aquí, en la Serena de Biomar. Y vamos a pasar por aquí, detrás del mostrador, y vamos a ver toda la gama de productos que tenemos y que hemos podido ir nombrando anteriormente, ¿verdad? Sí, mira, esta te la voy a decir por orden de recogida. La primera que recogemos, esta es la flor de sal, que es la menos salada de todas. Incluso la utilizan personas hipertensas y todo, porque se ponen siempre a última hora. Esta es lo que son las escamas de sal, que se utiliza especial para chuletones y carnes a la plancha. Y ya luego tenemos lo que es la sal líquida. Ajá, que antes la habíamos nombrado, ¿verdad? Algo muy curioso, la sal líquida. La sal líquida es para tú poner directamente pulverizando sobre el alimento que tú quieras. O bien pescado, carnes, ensaladas. Esta es la más baja absolutamente de todas. Esta tiene 27 grados de salubridad, mientras que esta tiene 86, esta tiene 98. ¿Me entiendes? Esta pulveriza al momento y te da sabor salado. Luego tenemos esta que tiene diferentes especias. Por ejemplo, esta es de limón, esta es de champiñones, de aceitunas negras, de tinta de calamar, de pimiento. Estas son las últimas que hemos sacado esta temporada. Luego está de curry, de barbacoa, de ñora, de pimentón picante. Y luego tenemos este surtido, en que tú puedes elegir los envases o los sabores que tú quieras que te pongamos dentro, que es para regalos o para personas que no conocen la sal y quieren tener un surtidito para conocerlo. Aquí tenemos los dos saquitos, que es sal molida y sal de grano gordo. Y ya después hacemos como productos para baño o productos tópicos. Eso ya no es para alimentar. Porque no solo son productos para la cocina, para comer, sino que también, digamos, la sal tiene otras propiedades, ¿verdad? Sí, mucho beneficio, la verdad. La sal de grano gordo la utilizan mucho para lo que es también baño, para cuando en invierno hay problemas de psoriasis, de tendinitis, de problemas musculares y demás. Al igual que el aceite de magnesio, le decimos aceite por la densidad que contiene la sal muera, pero no lleva absolutamente nada. Lo que lleva es un concentrado alto en magnesio, que es especial para problemas de psoriasis, como te he dicho, artrosis, artritis, herpes, un concentrado que la verdad está dando unos resultados buenísimos. Y así mismo tenemos lo que son las sales de baño, que también las realizamos nosotros aquí. Pues la tenemos, lo mismo esta de rosa que te he puesto, que la tenemos de romero, la tenemos de lavanda, la tenemos... Para un buen baño, ¿verdad, Manuela? Para un baño relajante buenísimo. Pues nada, y desde aquí nos vamos a despedir nosotros desde la Salina Biomaris, para que sepáis todos los que estáis ahí en ese sofá y que nos estáis viendo, que la Cristina se puede vivir de vernos de muchas maneras. Y qué mejor forma que venir a la Salina a disfrutar de la sal y también de las propiedades de este producto totalmente natural. Desde aquí nos despedimos, Paola. Venga, gracias. Muchísimas gracias, qué bonita es esta localidad y qué buena gente tiene. Nos vamos a publicidad, ahora volvemos.